Es un Food Innovation Hub, es un hub de innovación donde ayudamos a la industria alimentaria a acelerar la innovación. La innovación entendida como cualquier proceso que le permita evolucionar, cambiar su modelo de negocio, crear nuevos productos y ver cómo actuar hacia el futuro. ¿Cuál será la alimentación del futuro? Esa es la respuesta que nosotros contestamos en las empresas de alimentación en España. Ayudamos a contestarla. Sobre todo es dar respuesta a un gran problema que existe. Y es que somos muchos billones de personas en el planeta y no hay recursos y comida para todos. Entonces, de alguna forma, el reto está en cómo alimentar 10 billones de personas que vamos a hacer en el 2050. Para eso necesitamos producir más con menos recursos. No podemos tener dos planetas trabajando para todos esos millones de personas. Entonces, básicamente, lo más importante, yo diría que son dos cosas. Una es la sostenibilidad y otra es la salud. Tenemos que alimentar a nuestro planeta de una forma más sostenible y más saludable. En el caso de la sostenibilidad, pues me impresiona ver cómo se está aplicando la tecnología en la agricultura. ¿Para qué? Pues para intentar optimizar los cultivos, no utilizar pesticidas, para que los consumidores, estos aditivos no pasen a la salud de los consumidores. También reducir el food waste, el desperdicio de alimentos, que es casi un 40% de todo lo que se produce. Con todo lo que cuesta producir alimentos, el 40% es desperdiciado. Aquí hay muchas innovaciones desde el campo hasta aplicaciones que te permiten rescatar comidas que van a ser tiradas en restaurantes como Too Good To Go, que es una aplicación que conocemos y nos gusta. Bueno, España es una potencia mundial en agroalimentación. Tenemos la parte de agricultura y luego tenemos una industria transformadora bestial. Con lo cual estamos muy preparados para producir comida, para fabricar comida. Quizás lo que a mí me gustaría es que estuviésemos más preparados para abordar los retos del futuro, para innovar, no solamente para fabricar lo que ya funciona, sino para estar liderando junto a startups y otras corporaciones mundiales el futuro de la alimentación. Y ahí sí creo que hay que hacer un punto crítico hacia nuestro ecosistema alimentario, que somos, digamos, muy tradicionales y todas estas innovaciones de startups relacionadas con todo esto, la proteína vegetal, pues lo vemos como algo de futuro y en realidad es algo que tenemos que poner soluciones hoy, porque ya lo están haciendo en otros sitios. Luego tenemos que sumarnos no solamente al campo y a la transformación, sino a la innovación. Pues Mimic Seafood fue intentar realizar un sueño, el sueño de innovar. Nosotros nos hemos llevado muchos años ayudando a otros o intentando ayudar a otros que, bueno, pues no van al ritmo que a lo mejor a ti te gustaría. Por tanto, tú dices, bueno, pues llega un momento en que yo veo algo claro y decidimos ponerlo en marcha. Entonces, bueno, el campo que atacamos o el problema que atacamos es las proteínas de animal, de pescado. Entonces nosotros creemos que hay un gran problema en el consumo de pescado mundial, la población crece, el número de stock de pescado en el mundo no va a crecer, todo lo contrario, hay especies que están totalmente esquimadas y hay especies como el atún, pues que son pescados grandes, que tienen muchos alérgenos, tienen contaminación, metales pesados y hay muchas alergias y muchos problemas de salud por el consumo de este pescado. Entonces decidimos crear una startup para trabajar en crear alternativas vegetales a productos del mar. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una, la más sencilla, que es utilizar, mezclar vegetales para conseguir la apariencia, textura y sabor lo más similar posible a un uso animal. Nosotros no decimos que tú crees una alternativa al animal, sino un uso concreto. Y la otra forma es crear un trozo de carne de laboratorio. Esta quizás cueste más trabajo de digerir. No la carne, sino la idea. Pero en la primera ya hemos visto proyectos como el de Impossible Burger o Beyond Meat, que ya nos ha abierto todos la mente y ya hemos visto cómo, utilizando vegetales, se puede crear una hamburguesa con una experiencia muy similar a la de comer hamburguesa de carne vacuna. Bueno, el único problema que nosotros encontramos en este tipo de proyectos es que hay que utilizar una cantidad enorme de ingredientes para conseguir el mismo valor nutricional que la carne. Y hay algunas tendencias, pues hay unos grupos que dicen que esto, pues tantos ingredientes no tienen la etiqueta limpia. En fin, hay cierta controversia. En el caso de las proteínas creadas en laboratorio, pues es partir de unas células que se multiplican y se crea un músculo y ese músculo, no hace falta tener un animal para crear ese músculo, con lo cual no hemos tenido que alimentar y luego sacrificar un animal para conseguir tener el músculo con el que vamos a hacer la carne picada. Esto ya es viable. La primera hamburguesa que se hizo así en el 2016 costó 250.000 euros, una, y hoy en día estamos en torno a los 10 euros ya en la carne de laboratorio. Esto va a pasar. Y lo importante es que va a ser carne real, perfectamente real, genéticamente carne, pero no necesitas un animal pastando, bebiendo agua, teniendo enfermedades que hay que curar con antibióticos, antibióticos que se pasan a la carne y al consumo humano. Y nosotros, toda esa reacción que tenemos hacia los virus es porque tenemos demasiado antibiótico ya en nuestro día a día. Entonces, nosotros, nuestro planteamiento es conseguir tener experiencias de productos del mar de una forma muy sencilla y sin utilizar muchos ingredientes y sin ultraprocesarla. Entonces, nosotros partimos de un tomate y conseguimos darle, sin tener que mezclarlo con muchos ingredientes, hacemos un proceso muy sencillo de darle sabor y luego horneado, entonces conseguimos que unos lomos, que son unos gajos de tomate, tengan la textura, el sabor y la apariencia, como ese pequeño lomo de atún que se pone encima de un migiri. Hemos empezado, nuestro foco ha sido el sushi como vehículo para arrancar nuestro primer producto, que es tunato. Tunato es una alternativa al atún crudo hecho con tomate, tomate de almería, con lo cual nos sentimos orgullosos, somos mediterráneos y nuestra lucha es que con cada bocado de un tunato vegetal está salvando los océanos. Y nosotros tenemos la cultura mediterránea y estamos en el Mediterráneo y el Mediterráneo es el espacio marino más contaminado que tenemos aquí. Nosotros somos parte de ese problema y tenemos que solucionarlo. Luego, no es solamente ofrecer una comida, sino es también ayudar a las personas que puedan contribuir a que este mundo sea un sitio mejor. Hay que creer en lo imposible y hay que ponerse a trabajar ya en crear cosas que nos apasionan y que solucionan problemas. Que no podemos trabajar solo, que hay que colaborar, que hay que creer en los emprendedores, que el sistema español tiene mucha aversión al riesgo y que la mayoría de inversores creen en los proyectos cuando están testados. Y para testar un proyecto en el mercado hace falta un tiempo y unos recursos. Y tanto inversores como las instituciones financieras como las instituciones públicas tienen que ayudar a los emprendedores. Se necesita ayuda económica, no solamente premios y cursos y mentores. Pues que es un trabajo de por vida. Emprender es una elección de vida. Yo no he trabajado nunca para una empresa. Empecé a emprender cuando tenía 21 años. Y es un estilo de vida, es una forma de entender tu vida, tus relaciones personales y profesionales. Y os puedo asegurar que si tú eres capaz de hacer algo por el mundo tienes un emprendimiento para hacer y lo único que tienes es que ser muy perseverante y buscar gente que crea en tu proyecto y que esté contigo.